El cerebro se emociona y el cuerpo se estremece. Recibir un abrazo nos causa una sensación de placer, seguridad, disminuye el estrés y la presión arterial y lo más importante, nos hace sentir queridos. Hoy se celebra el Día Mundial del Abrazo, una conmemoración que desde 1986 trata de fomentar la conexión entre las personas, quienes a veces por las ocupaciones y el mal humor que ocasionan los pendientes de la vida diaria, prefieren evitar el contacto físico. Y es que quizá las personas que van por la vida lastimando a los demás solo necesitan un abrazo. Datos de la Secretaría de Salud afirman que los abrazos segregan oxitocina, que es la hormona que nos causa placer, libera serotonina y dopamina, que son las responsables del buen humor, reduce el estrés, la presión arterial y el ritmo cardíaco, mejora el flujo sanguíneo, favorece el sistema inmunológico y disminuye las probabilidades de padecer demencia. Un abrazo bien dado nos proporciona armonía, plenitud y bienestar emocional, estimula la hormona del crecimiento en los niños, así como el desarrollo y supervivencia de las neuronas, lo cual previene y reduce enfermedades. En su sitio de internet, la Secretaría de Salud asegura de la Secretaría de Salud. Gracias. 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 Gracias.